Hola, buen día, espero la estén pasando bien, yo que yo también este día pues la estoy pasando maravilloso, es mi cumpleaños, este video sale mañana, tuve una visita muy bonita hoy, gracias a Lupita García y a sus papás, Don Esteban y Toñita por venirme a felicitar, me hicieron mi día, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hacer unos chiles rellenos, tenemos el chile chilaca, que no está 8.80 eh, el chile chilaca lo vamos a rellenar con queso y tenemos chile jalapeño que va a ser rellenado con queso crema, vamos a empezar a tostar el chile. Bueno, aquí están quedando ya los chiles ya tostados, se tosta más rápido el chile chilaca porque como que es más delgadita la cáscara, el chile jalapeño pues todavía tarda, cuando sale de aquí, yo los pongo en una bolsa, para que se vaya remojando la cascarita y se pueda pelonar el chile más fácil. Aquí está quedando ya los chiles, vamos a poner el chile jalapeño de este lado, para que ya se termine de tostar, como les digo, va en bolsa. Yo sé que no es una receta, así que digamos, wow, nunca se ha hecho, es lo más fácil y yo sé que ustedes también lo saben hacer, pero nada más les estoy mostrando como lo preparo yo. Bueno, pues aquí ya está el chile tostado en la bolsa para que se remoje poquito, yo aparte le pongo una toallita húmeda, con la humedad se va a soltar más rápido lo que es la cascarita. Lo vamos a dejar ahí un momento, para comenzar a partir lo que es el queso que lleva el chile chilaca, y aquí tenemos el queso crema que lleva el chile jalapeño. Vamos a cortar el queso en rebanaditas larguitas para irlo rellenando el chile chilaca. Bueno, pues el queso ya está listo, como ven está en rebanaditas largas, ya creo que el chile ya, también ya está remojado, esta es una toallita húmeda. Vamos a ver cómo está, si ya se suelta la cascarita fácil, vean, solita, solita se suelta la cascarita, no se batalla cuando se deja de 10 a 15 minutos remojar en la bolsa con su propio vaporcito que suelta. Entonces, muy fácil, muy fácil de pelonar. Vamos a empezar a pelonar todos para comenzar a rellenarlos. Aprovechando, aprovechando, quiero agradecer a todos por sus mensajes, por sus llamadas, por sus mensajes que me han dejado de felicitaciones. Muchísimas gracias, como les digo, este video lo estoy haciendo el día de mi cumpleaños, pero pues va a ser mañana jueves cuando, cuando lo ponga en YouTube. Entonces, este, aquí seguimos, vean, ya queda limpiecito el chile, bien limpiecito y vamos a continuar con los demás. Muy remojaditos, quedan, muy remojaditos con el, con el, con la, con la bolsa y con la toallita húmeda. Ok, ya, aquí tenemos ya nuestros chilitos ya sin cascarita, al igual que los chiles jalapeños, ya están sin cascara. Y, vamos a comenzar a rellenarlos. Yo de, de aquí arriba, le voy a dar poquito, una cortadita, esa mero arriba, para de ahí comenzar a rellenar sin tener que cortar todo el chile. Vamos a, a ponerle, doble quesito, lo, lo que le quepa. Vamos a empezar a rellenarlos. Como les digo, yo sé que esto, ustedes lo hacen en casita, que es algo, que no tiene ciencia, porque tal vez todos hemos hecho chiles rellenos. Pero, pues es, es nada más, para enseñarles, como lo preparo yo. Vean, acá arriba, se le rellena de queso. Aquí le vamos a, a hacer también lo mismo, arriba, le cortamos poquito. Porque salieron completos, porque hay veces que salen los chiles, que se rompen todos, entonces es fácil, pero igual, cuando los estás preparando ya, se le puede salir el queso. Yo trato de que no se corten, eh, los chiles, los chiles que no se corten de más, para no batallar. Ahí van quedando, rellenitos. Bueno, ya terminamos aquí con el chile xilaca relleno. Vamos a comenzar con lo que es el chile jalapeño. Al chile jalapeño yo trato de sacarle un poco de semilla. Poquita semilla para, para que no, no tenga tanta a la hora de comerse. Igual, con una cucharita. Le voy a poner la filadelfia. También, si gustan, ponerle un pedacito de queso, también le pueden poner. Y ya, con el mismo, con la misma filadelfia, trato de cerrarlo otra vez. Aquí los vamos a ir poniendo. Vuelvo a hacer lo mismo, le corto poquito. Para, con el mismo cuchillo, arrancarle lo que es la semilla. No es mucho lo que le saco. Me gusta que queden picocitos, pero, a mi esposo, pues, si le gustan así. A mis hijos también. Pero, igual la semilla, recuerden que hace, hace daño. Muchas semillas hace daño. Entonces, otra vez, vamos a ponerle lo que es la filadelfia. Rellenarle con el dedo. Con el dedo hay que ponerle la filadelfia. Y, el pedacito de queso. Y lo cerramos. Ahí van quedando. Recuerden que estos son chiles jalapeños. Ya rellenamos primero los chiles chilacas. Ahora, el jalapeño. Van a quedar ricos ya, porque huelen bien ricos. Cuando se estaba tostando el chile, olía muy sabroso. Volvemos a hacer lo mismo. Rellenamos con el dedo, le aplastamos. Y le metemos un pedacito de queso. Y lo cerramos. Tenemos cuatro huevitos. Separe la yema de la clara. Voy a empezar a batir. Para preparar los chiles. Se debe batir también a mano, eh. Nada más que, pues, ya ves que nos gusta la comodidad. Entonces, vamos a empezar a batir. Primero lo que es la clara. Ya cuando levanto, pues, ya le agregamos, pues, lo que es la, la yema. Ustedes lo saben, entonces, que, pues, a ver preparar esto, pero. Aquí está levantando ya. Ok, ya quedó aquí el huevo a punto de turrón. Aquí tenemos también el aceite ya calentando. Al aceite le vamos a agregar poquita sal. Y lo que es el chile relleno con queso. Ese lo vamos a hacer con harina. Y con el huevo, obviamente. Y lo que es el chile queso crema. El chile jarapeño, ese va a ir con pan, pan molido. Eh, para que sean un poquito crujientes. Vamos a esperar a que caliente el aceite y comenzamos. Pues, ya tenemos aquí el aceite caliente. Aquí en el plato puse pan molido. Y aquí al pan molido yo le voy a agregar, lo que es, este, poquita pimienta. Para que agarre un poquito más de sabor. Pimienta y sal de ajo. Poquito sal de ajo. Ya lo revolvemos poquito. Lo revolvemos y vamos a comenzar con los chiles jarapeños de queso crema. Para que queden crujientes. Vamos a ponerlos primero en el pan. Y luego. Lo que es el huevito. De nuevo, otra vez. Con pan molido. Y luego al huevito de nuevo. Ya van a la sartén. Ahí va quedando. El primero. De Filadelfia. El segundo. Y. Ahí están. Bueno, aquí están saliendo ya los primeros chiles de Filadelfia. Ya quedaron. Chile jarapeño. Los vamos a poner ahí en las toallitas para que agarren todo el aceite que les sobra. Esto es bien fácil de hacer. Bueno, siempre digo lo mismo, verdad? Pero pues es fácil. Y luego ya continuamos con chile chilaca. Relleno de queso. Ya están aquí los chiles jalapeños rellenos de queso crema Filadelfia ya terminados. Ahora vamos a hacer lo que es el chile chilaca. El chile chilaca, yo uso harina para chile chilaca. Al igual le pongo sal de ajo. Y le ponemos lo que es la pimienta. Para que agarre un saborcito también harina, que no sea simple. Y con esto comenzamos. El chile relleno chile chilaca. Que no está 8.80 como dice nuestro amigo Gustavo. Son mentiras, no está 8.80. Aquí va. Ahí está nuestro chilito. Vean. Huele muy rico esto, eh? Huele muy, muy sabroso. Se les echa arriba el aceite para que se dore el huevito parejo. Con mucho cuidado porque el aceite está un poco caliente. Ahí va a quedar. Y ya acompañadito de un arroz, una ensaladita. Con eso ya una comida rica para la familia. Aquí está saliendo ya el chile relleno. Continuamos. Bueno, pues ya ha terminado los chiles rellenos. Aquí los tenemos. Chilitos rellenos de queso crema filadelfia y chile chilaca rellena. Preparé una ensaladita para acompañarlo y el arroz blanco. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues al servir, nos ponemos un chilito. ¿Gustos ensaladita? ¿Gustos ensalada? Sí. Ensaladita. Y como muchos me han pedido, me dicen, ¿por qué no pruebas la comida que cocinas? Bueno, pues aquí les voy a dar gusto. Aquí tenemos nuestro platillo servido. Yo al chilito relleno le pongo lo que es cremita y tenemos ranch también para lo que es la ensaladita. Entonces, el chilito relleno, vamos a probarlo. A ver cómo nos quedó. Chilito relleno y cremita. Está muy, muy rico. Espero les guste esta receta. Sé que no es una receta de que no la sepan hacer. Todos sabemos hacer chilitos rellenos. Pero les quise compartir lo que hoy prepare. Y pues muchas gracias por ver el video. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios. Y ya saben, les dije, llegando a los mil suscriptores, vamos a compartir lo que es la receta de las carnitas. ¿Ok? Entonces, echarle ganas, compartan, compartan y vamos por los mil. Si se puede. Y recuerda, lo que tú a mí me deseas, que Dios te lo multiplique.